información, bastantes amigos que llegan a la mesa para hablar sin censura y dejar la víbora chillando. Veo que ya llegó al sistema, ya llegó al sistema el querido sociólogo y analista político, miembro de esta familia sin censura, Julián Atilano. Te saludo con mucho gusto, Julián. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente. Muy, muy bien. También te mando un saludo, un abrazo y, por supuesto, a la familia de Sin Censura. Oye, querido Julián, pues ahora resulta que aquellos que pedían pruebas ahora quieren certificado, notarizado de estas pruebas, hasta marcas de agua, acta de nacimiento, de defunción del abuelito, del abuelito, del abuelito de Caroline Adams y de José Ramón López Beltrán. Nótese mi sarcasmo. Ahora resulta que para muchos, incluso muchos, en los medios de comunicación que le siguen dando vuelo al tema de la casa en Houston, que rentó la esposa del hijo mayor del presidente de la República, no son suficientes o no son fidedignas o dignas de confiar. Y eso también lleva un gran grado de, un alto grado de ignorancia. Hablan del contrato que, hey, ese lo pueden descargar de internet. Pues yo que tengo tantos años en Estados Unidos, rentando, comprando, pues así se bajan los contratos de internet. Y lo que quieren es, seguramente, que exponga Caroline Adams su firma para, no sé qué, perversos, perversas ideas tengan. Mi querido Julián Atilano, ¿cómo ves todo esto que se ha desencadenado con lo que publica La Jornada y con el comunicado de anoche de Caroline Adams? Es absolutamente ridículo ya las peticiones que están haciendo. No sé si también ya pidieron pues la vacunación, el registro de vacunación de José Ramón, de su pareja. No sé si también están pidiendo las fotografías de la vacunación de su primer perro. No sé, o sea, ya es absurdo lo que están solicitando. Mira, el caso está cerrado. Las pruebas ahí están. Las pruebas que ya presentó Caroline Adams. Mira, son contrato de arrendamiento, depósito de garantía, comprobante de transferencia, además un comprobante de retiro de la cuenta que además justifica y expone los gastos que se requieren para rentar una vivienda, depósito el mes por adelantado. Es decir, cualquiera que haya rentado una casa, un departamento, sabe perfectamente que así funciona y así se solicita. Incluso también que a veces ni siquiera sabes quién es quien te está rentando. Aunque conozcas un hombre, no andas ahí buscando quién es. El otro día te comentaba aquí en este gran espacio que, por ejemplo, el departamento que yo rento, no sé quién es exactamente la persona dueña del departamento. Solo sé que es una mujer y ya todo el proceso lo hizo la arrendadora. Entonces me parece muy absurdo, pero más allá de que sea ya ridículo lo que están solicitando, lo grave es que los medios, ciertos medios, medios corporativos, la misma Carmen Aristegui, estén inflando este caso que pues básicamente no tiene, no se sostiene. Si tuviera algún elemento probatorio, si tuviera alguna hebra en donde realmente se pudiera sostener esta infamia, pues definitivamente el actuar jurídico de la oposición ya estaría desarrollándose. Así como Claudia X González ha operado en contra de estas obras como es el aeropuerto en donde le metió todos los amparos que pudo, es decir, desplegó toda su capacidad jurídica, pues en este caso si de verdad hubiera una hebra materia jurídica ya lo estuvieran haciendo. Pero como no existe tal cosa, lo que están haciendo es tratando de inflar, inflar e inflar esta situación a base de mentiras. ¿Te acuerdas aquel video que compartió el presidente en la mañanera en donde Alasraki le decía a Madrazo, quien, abro paréntesis, es financiador de Latino, su hijo, en donde Alasraki le dice pues mira la estrategia para golpear es mentir y mentir y mentir. Esa es la lógica de la oposición, esa es la lógica también de los hipócritas que no se asumen como oposición, pero actúan como tal y que se la pasan difamando y haciendo y construyendo mentiras. Eso es lo que estamos viendo y yo creo que esa es la gravedad del asunto, que el periodismo, aquel periodismo que se cree la medida de un periodismo neutral, pues lo que está haciendo es difamando y está construyendo una mentira. Oye, Julián...